Cinco de la tarde, veinticuatro minutos. A esta hora hacemos un contacto con el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El mayor general, Néstor Reverol, ofrecerá un balance informativo. Escuchemos. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en el cuartel general, en la sede central del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Me acompaña su director general, el general de brigada Carlos Pérez Ampueda, al igual que su subdirector, comisionado jefe Robert Abreu, y el jefe de la brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana. Queremos informar al país un importante procedimiento realizado en la mañana de hoy, acá en el municipio bolivariano de Libertador. Es importante destacar que la derecha terrorista ha convocado nuevamente en el día de hoy a la violencia, en este caso ha convocado una marcha llamada la marcha de las ollas vacías, repitiendo los formatos de la guerra no convencional del imperio norteamericano. Y en el día de hoy, fueron convocados a la organización Montalbán, específicamente del centro comercial La Villa. Allí se concentraron grupos de personas pretendiendo marchar, atravesando todo el municipio bolivariano de Libertador, sin ningún tipo de autorización, por parte de la autoridad competente, de acuerdo a la legislación venezolana, que debe establecer todos los permisos. Además, se visualizaron dirigiendo esa manifestación e incitando a la violencia al gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriera Radonqui, allí dirigiendo y coordinando actos de violencia en el municipio de Libertador, al igual que el alcalde de Latillo, Esmolanki. Igualmente, pues, con dirigentes de esta oposición violenta, fomentando, pues, la violencia e incitando para que las personas se convirtieran en una grave alteración al orden público. Afortunadamente, pues, las fuerzas de orden, de acuerdo, pues, al principio de progresividad y necesidad, establecieron los controles y se mantuvo el mantenimiento y el control del orden público. Sin embargo, coordinadamente con esta derecha violenta, contrataron un grupo de personas que se desplazaban en ese autobús que ustedes ven a mi derecha, de Tranchacao. Y aquí quiero resaltar que el alcalde Ramón Muchacho, el alcalde de Chacao, además de no cumplir con la medida cautelar constitucional admitida por el TSJ, permite y autorice que 51 terroristas se trasladen desde el municipio de Chacao hasta el municipio de Bolivariano Libertador, coordinado con esta oposición violenta para que generaran violencia y graves alteraciones al orden público en el municipio de Bolivariano Libertador. Fueron capturados por la brigada motorizada, a quien felicitamos, de la Policía Nacional Bolivariana, 51 terroristas. Se encuentran detenidos acá, aquí se incautó gran parte del material que venía transportando en este autobús de Tranchacao, que repito, el alcalde Ramón Muchacho, permite y autorice que estos 51 terroristas se trasladen a este municipio, donde hemos mantenido la paz, la cotidianidad de los venezolanos y venezolanas, de los caraqueños y las caraqueñas, para fomentar graves alteraciones al orden público, crear violencia, generar el caos en el municipio de Bolivariano Libertador, y dirigir todas las acciones terroristas y actos vandálicos. Aquí ustedes pueden observar explosivos de fabricación artesanal, también lanza explosivos de fabricación artesanal, escudos, miguelitos, ustedes pueden observar acá también los morteros que normalmente le lanzan a la fuerza del orden, y una gran cantidad de material. Dentro de esos 51 terroristas, también hemos detectado una persona solicitada, varias personas con antecedentes, en el interior del autobús, también se encuentra una gran cantidad de material también incautado, allí se encuentra acá material incautado, utilizado o que pretendía ser utilizado para generar actos violentos en el municipio bolivariano Libertador. Nosotros queremos aquí también informar y denunciar desde acá que dentro de 51 personas detenidas se encuentran 14 menores de edad. Estos menores de edad tenemos que denunciar, hemos coordinado con nuestra canciller para denunciarlo internacionalmente, donde esta derecha terrorista utiliza menores de edad para incitarlo, contratarlo, coordinar actos vandálicos durante el desarrollo de las manifestaciones violentas que se han cometido en estos últimos días. Hasta un niño de 11 años tenemos acá, que se lo vamos a entregar también a las autoridades que reguran la materia en materia de menores acá en el país. Nosotros vamos a seguir haciendo todas las investigaciones, estamos haciendo todas las indagatorias, entrevistas, ya tenemos bastante información adelantada, quiénes son los que los contratan, quiénes son los que les prestan los utensilios, les facilitan los implementos, les suministran drogas para el consumo, sobre todo una droga que estamos haciendo las investigaciones desde la Oficina Nacional Antidroga, que se llama Cactagón, y que en los próximos días vamos a informar todos los detalles acerca de esta droga que está circulando en nuestro país y que tiene graves consecuencias a la salud de nuestros venezolanos y venezolanas. Es por eso que desde aquí nosotros seguimos ratificando nuestro compromiso de seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz. Nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente en el marco de la democracia participativa, protagónica, para seguir garantizando la paz. Construyamos juntos la paz como hermanos y hermanas de este hermoso país que somos y sigamos ejerciendo todas las acciones que sean necesarias para seguir garantizando la paz, la cotidianidad, el trabajo, el estudio y seguir impulsando el desarrollo de nuestra querida patria de Venezuela. Muchas gracias y muy buenas tardes.